Un día que estaba yo en una muestra, dale piña, dale perroso, dale patilla, pero no le des papaya, porque chacha queda chaco. Este sonido indica que va a comenzar la clase, y todos los alumnos comienzan a entrar, comienzan a marchar, a escuchar, porque llegó el profeta. ¡Gracias! Chacha huele a chango, chacha huele a chango. ¡Ay, que estoy cantándole a cabiosiles, un tumbao de guaguangó! ¡Chacha huele a chango, chacha huele a chango! ¡Ay, que chacha me huele, me huele, oye, chacha me huele, me huele a chango! ¡Chacha huele a chango, chacha huele a chango! ¡Ay, cuando yo baile con chacha, olí, olí a chango! ¡Chacha huele a chango, chacha huele a chango! ¡Ay, que chacha huele a chango! ¡Ay, que chacha huele a chango! ¡Ay, que chacha huele a chango! Me huele, ya ya me huele, ya ya me huele, me huele a chambo, ya ya huele chambo, ya ya huele chambo, ay que yo le canto a cabe o cime, alto un pao de mi tambo, ya ya huele chambo, ya ya huele chambo. Chacha huele a chango Chacha huele a chango Chacha huele a chango